¡Ahhh! ¡Ah! Les aparecí, mira, estoy como un ángel Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal ¡Aplausos! Hace un par de días atrás yo fui a Target y grabé unas cositas Entonces yo pensaba que ese video ya yo se los había subido a mi canal de YouTube Y después me di cuenta que no Y pues los borré En el día de hoy yo quiero ver si consigo una corona de esas que se ponen en la puerta de Navidad Pero en Target a veces la venden de pino natural En otros años yo la he comprado así Este año no las he visto, la verdad es que no he ido a Target Pero alguien me taggeó un video donde se veía que habían cosas naturales de pino en Target Así que vamos a ver si lo encontramos y de paso pues grabo un poquito Porque pues en aquella ocasión grabé pero nunca lo subí Así que si usted quiere saber y ver qué tal, qué encontramos, qué no encontramos Si vemos, si no vemos, si hay cosas buenas o no hay cosas buenas en Target Pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo Échese para atrás, trepe las patas Las dos por favor Y ahora sí, vamos a ver este video Quiero aprovechar esta oportunidad Para decir que mi esposo está bien bueno Quiero aprovechar la oportunidad para darle gracias a Josué Y a Proyectos JT por ser el anfitrión de este video Todas las cosas que se vayan a comprar para crear este video Van a ser traídas a ustedes por Proyectos JT No invente que no baja Quedó brutal Quedó brutal Quedó más brutal que mi esposo está bien bueno Ya entramos, pero no vi las coronas en la entrada ¿Cómo va a ser? Ay Dios Déjame enseñarle a la gente que aquí hay papel de regalo y bolsitas Miren qué bellas Ay, es que siempre las bolsitas son tan lindas Pero son tan caras O sea, seis pesos por la bolsa más lo que te cuesta el regalo La verdad es que son bellas Porque mira esta qué linda Pero seis pesos más lo que... Antes las bolsas no eran tan caras No, velazos, dos pesos De hecho, las chiquitas, cuatro dólares Mira, cuatro dólares Yo me acuerdo cuando yo las pagaba a diez chavos Miren esto Por cinco pesos, pa Para hacer manualidades de Navidad Para niños mayores de seis años Mira, y así tú haces cositas con los nenes Y después ellos lo cuelgan en el árbol de Navidad Dios, esto está bien cool De verdad que me gusta Y mira esto para que pongan las manitas Este es para niños de cuatro años en adelante Mira, conseguimos aquí moldes para las galletas Mira, de estrellas Están a pesos A un dólar Están a un dólar De ángeles De botas de Navidad Yo me acuerdo cuando yo las pagaba a cinco chavos Ay, cállate Ningún cinco chavos Ay, mira esto Sí, yo te dije que no teníamos El mantel de la mesa Mira, y están buenos A veinte dólares El que tú pusiste se ve bello Y también hay placemat Y toda la cosa Miren, y para los niños que le dejan leche Y galletitas a Santa Aquí hay varios platos Mira Aquí Usted le deja galletas Si usted se quiere rankear Le puede dejar Una mini alcapurrita ¿Ah? Unos pastelitos de carne molida Entonces aquí Lo que le echa es Un juguito de parcha ¿Ah? Un juguito de tamarindo Para que Santa sepa De verdad ¿Dónde es que está el power? De los latinos Mira que chulo Estos están a tres dólares Tres dólares Ah, miren esto Tres dólares también ¿Por qué no le dejan Mira unas mini alcapurritas? ¿Ah? Unos pastelitos de carne molida Entonces aquí En vez de echarle leche Que le echa un juguito de parcha Acerola Si es así Yo me he visto de Santa Salgo y entro a las doce de la noche Cojan ideas Miren esto Esto es una Mini waffle maker Y esta es de árbol de navidad Mira Yo le había pedido Un ojo Para San Valentín ¿Recuerda que para San Valentín Era de corazones? Sí Mira Voy a coger esta La del árbol ¿Te gusta de árbol? ¿O de snowman? ¿O de copo? ¿O de árbol? Este me parece bien Ay, mañana tú lo haces Llegamos aquí A un pasillo Que hay muchas cositas De navidad Miren qué lindo Esto Están en doce dólares Entonces acá Hay como cosas También de navidad Pero de esta gente De magnolia Miren qué chulería Las cartas para Santa Y ahí tú le escribes Bien bonitas Tienen aquí Mire, si usted De los que no quiere Renunciar a las tonalidades Tierras o cálidas Para navidad Aquí hay decoración navideña ¿Ves? Para esto es como otro flow Es como de navidad Pero marrón Cremita Verde Está bien chévere Y miren qué lindo Este arbolito Ya viene Está decorado Y todo Miren esta preciosidad Yo no sé Si este es de navidad O no Pero este está bello ¿Por qué llora? Es que esté con mujer En mi oficina ¿Y qué es eso? Un difusor eléctrico ¿Para qué? Para los aceites De fardos Pero no llore Porque la gente va a pensar Que es culpa de los aceites De fardos Dile Mi amada esposa Se compró un difusor Yo entendía Que yo necesitaba Lo mismo para mi vida Estoy llorando Porque un día eres joven Y al otro Estás comprando difusores Para la oficina No, lo que pasa Es que yo compré Los míos en TJ Maxx Y estaban como a 16 pesos Entonces ese creo que vale 28 Y está subiendo Mira el avión de madera Que hay en ese pasillo ¿De verdad? ¿Tú no lo sabes? Ya lo vi, ya lo vi Pero cómo es posible Que tú lo veas Está bonito Está bonito Pero míralo más de cerquita Como bien cerca Mira, Yadrin lo vio Sí, es un juguete Esto es de la gente Esta que veíamos el programa De los Magnolia Pues ellos tienen cositas Así como bien Como bien delicadas Miren, en la parte de atrás De la tienda Encontramos Más decoración de Navidad Hay reno Hay casitas Yo puse este año Unas casitas de esta Pero era que yo las tenía De San Valentín Y la verdad es que Parecen que son de Navidad Aquí hay otras cositas más Mira juguete ¡Mira, papá! Un micrófono ¿Qué es esto? Hermano, que el Señor Le bendiga Hermano, que el Señor Le bendiga ¡Eso está brutal! Adrien le dice a esto Aleluya Para él Todos los micrófonos Son aleluya Porque él lo asocia Con la iglesia ¡Aló! Miren, Santa Que yo estoy llamando Para que me cambien el marido Sí, porque es que Él no quiere comprar Tres árboles de Navidad ¿Usted me lo puede cambiar? ¿Hola? Sí Ah, pues gloria a Dios Ay, sí Yo no encontré Cómo decirte Y ella se me adelantó Miren esto Se nos llevan apurados Aquí ya hay cositas De San Valentín Y aquí también Hay cosas de San Valentín Para los bebés Miren, en el área de niños Y de bebés Hay payamitas como esta Mira, papá ¿Te acuerdas cuando Adrien Era de cero a tres meses? Sí Eso fue hace como nada Como tres días atrás Aproximadamente Y ya ahora va a cumplir Tres años Aquí en el área de niños Y de bebés Hay ropitas Para los más chiquitines Miren, para que esta Navidad Ellos también estén bien guapitos Mira qué chulería, mira Ay, Dios mío Ajá Y es bien bonito O sea, ¿tú te acuerdas Cuando Adrien tuvo este? Pero Cuando él era más bebé Tenía como nueve meses Y le compramos este Para una Navidad Me molestan Que cojan el molde mío Para hacer promoción De embarazada De embarazada Estás embarazada tú De embarazada Miren, conseguimos payamas familiares En 15 dólares Mira, es que estas son 6, 2, 8 Entonces también tienen para los adultos Y así usted, mira Va combinado Con su familia En esta Navidad Ya llegamos a la casa Y la realidad es que no conseguimos La corona para la puerta Pero sí quería compartir con ustedes Algunas cositas que sí encontramos Lo primero Estas Oreos Estas Oreos Me la tiene bajita La wafflera Mañana Josué Me va a hacer Waffles navideños Eso no es de Perdón, no me ignoran Si es de pancakes Eso es lo mismo Ah, porque tú hablas de Waffleera y waffles No importa Porque van a quedar de Navidad Ah, ok Son los waffles pancake navideños Entonces Josué Dejo allí su vida Comprando esto El difusor Y ahora Mira lo que vamos a hacer Estos son algunos De los aceites esenciales Que tenemos En nuestra tienda virtual De Farmacy Así que yo le dije a Josué Cómprate un difusor Vamos a echarle aceites esenciales Vamos a poner esto En tu oficina Para que siempre Tenga un olor Agradable Para el cuarto de Adrián Estaban en un peso Esta Camiseta Camiseta de manga larga Así se dice Para Adrián También es de Navidad Tiene un dinosaur Y un árbol de Navidad Y esta estaba en 6 dólares Muchísimas gracias Por acompañarnos a Target Gracias a la gente Que está suscrita a este canal Y si usted no se ha suscrito Suscríbase Que Papá Dios me los cuide Y nos vemos en un siguiente video